Buena chavales, ¿cómo va? El kinerimo está de salida y están todos redolidos, pero el que va a estar más dolido es el que esté tercero. Probablemente el tercero sea juntos por el cargo y según me dijeron que me contaron, salieron los escuentadores de siempre que no pegan una para instalar que Patricia se recuperó en términos de cuesta, no sé qué verso, ¿no? El verso de las encuestas no va más y llevan a los mismos muñecos de siempre a la nación. Se ve que no hay otro ensobrado en la lista de encuestadores, ¿no? No sé, medio raro. A Pierre Milley primero con 35 puntos, a ella con 28 y a Sergio Massa en el mismo nivel, casi con 28, según dices quienes recibieron los datos. La mala noticia en todo caso sería que el líder de La Libertad Avanza en esa encuesta que tiene la gente Patricia Bullich sumaría 5 puntos en comparación con los que obtuvo en las últimas pasos. Pero las buenas noticias para Juntos por el Cambio serían que Bullich habría recuperado casi la totalidad de los votos que Horacio Rodríguez Larreta obtuvo en las PASO. Que Massa se habría estancado afectado por la devaluación, la inflación de dos dígitos que se espera para agosto y los casos de inseguridad, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Y que Milley habría detenido su impulso hacia un eventual triunfo en primera vuelta después de la espuma de su victoria, o de la espuma que su victoria subió con una potencia desmesurada. Bueno, o sea, digamos, digamos o sea, Luis Majul reveló que el ambiente que reina en el interior de Juntos por la Fanta, luego de los últimos sucesos que según su análisis favorecen a Patricia Bullich, con protagonismo de Carlos Melconian y una nueva serie de dirigentes, la candidata de la coalición buscará disputar el primer lugar con Javier Milley a partir de una encuesta que salió, no sé qué, la verdad que hay muchas encuestas que hizo otra cosa también, así que no sé, encuesta berreta. A ver, complicado la reta news porque el Jago está más cerca del 40 que del 30 y Patricia está más cerca del 20 que del 30, así que es complicado, aunque le estén pegando de lo lindo a Javier con el tema, por ejemplo, ahora está de moda discapacitados contra Javier Milley porque ayer Canosa mostró un video recortado del peluca en donde le dicen mongolo a uno que, no sé quién era, creo que Giacomini, pero inmediatamente pidió disculpas, perdón por decir eso, perdón por decir eso, dos veces. Entonces, obviamente Canosa recortó las disculpas y están todos diciendo, no, tiene que salir a pedir disculpas, pero la pidió hace tres años, hermano. Bueno, o sea, digamos, esa misma disculpas inmediatas no fue puesta por esa mujer y ningún medio directamente. Mirá lo que dice Babi. Son seres que están en estado puro. Me extraña que un candidato a presidente use semejante mierda de término para referirse a otra persona peyorativamente, lo repudio completamente y habla muy mal del intelecto, del intelecto. Yo he escuchado eso muchas veces en la salida de las bailantas, o en la salida de los colegios, o en la fiesta de la primavera de Palermo. ¡Eh, vení, mogólico! Y yo paro siempre, me bajo del auto donde esté y le digo, vení, vení. Decirle, le voy a explicar, tarado o no, porque la tara es un problema. El mogolismo también, y no es mogolismo, es mongolismo. Decirle pelotudo a viva voz, que queda bárbaro. Pero ese término, sáquenselo de la boca. Lo puedo admitir en un tipo que no tiene cultura. Pero en un tipo que quiere ser presidente de los argentinos, es un acto realmente, asquerosamente discriminatorio. Más allá de si lo querés votar o no. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a mi ley los siguen infinidad de pendejos. Y si él, que es el que capitanea a esos pibes, habla de mogólico, como un, peyorativamente. Esos pibes aprenden eso. Y me parece hasta fascista, ¿no? Entonces. A ver, Babi, vos sos nefasto. Y ahora este mismo está diciendo que capaz que Javier Milei, si gana, va a empezar con la represalia, no sé qué, contra los periodistas. Y la verdad que yo tendría miedo. Si lo operé, voy a tener que tener miedo. Si no lo operé, no voy a tener que tener miedo. Yo no tendría miedo porque, bueno, yo hago algo bien dentro de todo, ¿no? Si vos estás ensobrado, ¿qué querés que haga, hermano? Si vos sos un periodista militante, no es mi culpa. Obvio que vas a tener miedo. Y a ver, otra vez revolviendo temas de hace tres años para demostrar que no hay con qué pegarle para bajarlo, ¿no? Ahí Canosa pegó una bien. Por fin metió algo, piantabotos. Pero como dije, después llora que con... Ay, no, yo no soy operadora. A pesar de que recortó este video a propósito, como hizo con el video del sujeto, que se acuerdan ustedes, que trató de Nache, cuando nada que ver, sacó una captura mala leche. Pero me da risa esto, porque literalmente Franquito Rinaldi tuvo cientos de videos como este, emilé insultando, y Canosa dijo que lo estaban operando el pobre Franquito, que tiene un alma noble, mirá. Hablando de cosas vergonzosas, el senador que no sesiona, que fue ministro de Economía de la Mechera y que hace campaña para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pide que Franco Rinaldi renuncie. Bueno, esta famosa pelea, ¿no? Delustó 125 con Jorge Macri y él. Vamos a recordar lo que decía en su performance. Franco Rinaldi, porque hoy salió a hablar Carla Peterson, la mujer delustó 125, y recién, le voy a preguntar a Nari, acaba de subir otro tuit. Bueno, yo no vería su performance porque no me parece divertido, la verdad no me divierte, pero debería cancelarlo, me parece, un montón. Con este tiro por elevación a Jorge Macri, acaba de llegar Ritondo. Vamos a hablar también en un rato de la campaña sucia, de lo que está pasando con Patricia Bullrich y su fundación. Esto recién empieza. Ayer lo decíamos hablando de la campaña sucia, murienta, inmunda. A ver, este nano diabólico literalmente dijo que los lechones feministas, lo más cercano de tener un pibe es tirarse un pedo. Y cosas por el estilo le ha hecho a otro que lo han... Bueno, ya saben qué, se burló de que lo han viola, ¿no? A más a Chessy, creo que era. No sé, que alquilar de la cola. Son irreproducibles. Pero veía la canosa, no, pido disculpas, ya está. El mismo periodismo que iban cuo al chabón, a pesar de que decía que era una stand-up, que la verdad, stand-up, las bolas. Entonces, lo de Javier Milley era lo mismo. Pero bueno, Canosa se la agarró con agarrar la palabra, mirá. Dame la imagen de la carvara, eran 100 personas, 50 eran de Milley, ¿no? Ahí está, ahí estás viendo. O sea, esto es vender humo sin parar. Ahí está. Esta es la multitudinaria caravana que decían los truchos de agarrar la pala, que es un medio en las redes que tiene la gente de Milley. Todos son truchos y me ponían esto a mí robándome. Chicos, acá se los muestro para que lo vean más desde arriba con un dron. Eran 100, 50 eran de ustedes. Muy truchos, mienten, dice Viviana Canosa. La verdad que la mentirosa me parece que es otra porque más de una vez hemos visto como esta mina mintió o ocultó la verdad. Y más cuando le tocábamos al siniestro. Y ustedes recordarán que Milley mencionaba a Gerardo Morales a la reta frente a ella y cortaba. No, no, háblame de economía. La mentirosa es otra. También les cuento otra cosa. Los de agarrar la pala que se tranquilicen un poco, que no empiecen ahí a combatir a Viviana. porque tienen suerte de que Canosa es neófita en términos tecnológicos y no sabe que ella puede agarrar, llamar al que sube videos de la nación en YouTube para que tire 20 millones de strikes a todos los videos de agarrar la pala por robarle todos los videos. Y no agregarle valor agregado. Yo le agrego valor agregado a los videos. Literalmente le borran el canal y le pueden hacer un juicio para cobrar lo que sacó de los videos. Así que si yo fuese juntos por el cambio, o sea, como motosierra ahí, sabe como le meta todo. Pero bueno, ninguno piensa acá. En fin, Viviana Canosa también se metió con los pendejitos de Milei. Mirá. ¿Recuerdan entonces muchos Mileis? Qué vergüenza. Yo te digo, Milei, salí y pedile perdón a todos los pendejos que te fueron a votar. Salí, Milei, y pediles perdón. Porque esos pibes te creyeron. Sos un vendedor de humo. La tiene con nosotros de esta mujer y ya cansa. Pero bueno, le sigo sacando unos buenos mangos a estos delirios y las críticas inviables a Javier, ¿no? Pero bueno, después, el ensobrado soy yo, o es el otro, o es agarrar la pala. Y les cuento, espero que Canosa ventile que agarrar la pala es revolución popular y que haga una pirueta mental para vincularlo con Sergio Tomás Massa. La diversión y el cine se duplicaría y nos divirtiríamos tanto con ese delirio. Ay, Dios, por favor que lo haga.